Continuamos en esta noche y ahora vamos a conocer las preocupaciones que tiene la comunidad en Santo Domingo, Chontales, por el impacto de la exploración y explotación de minería a cielo abierto en la contaminación de las aguas. Esta mañana en el centro Humboldt, una delegación de pobladores de este municipio que forman parte del movimiento Salvemos Santo Domingo presentaron diversa documentación, video, acompañado de estudios que se han hecho sobre el impacto de la minería y sobre todo tratando de prevenir que se otorguen más concesiones que permitan la explotación del mineral en zonas que podrían dañar más aún las fuentes de agua. Nos acompañan Tania Sosa, quien es oficial del centro Humboldt, Marvin Borges del movimiento ambiental Salvemos Santo Domingo y Walquiria Marín, quien viene del barrio Jabalí, donde se quiere ampliar la explotación de parte de la empresa B2 Gold. Buenas noches, Walquiria, Marvin, Tania, gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es la preocupación o cuál es lo que le concierne principalmente, por ejemplo, en tu barrio, Walquiria, el barrio Jabalí? Nuestra preocupación fundamental es que se otorgue el permiso ya de la apertura del nuevo Tajo, que se ha denominado por la empresa minera Tajo Jabalí Antena. Nos preocupa porque dentro de este barrio somos 46 familias las que estamos siendo afectadas. Desde el año 2014, desde octubre, la empresa minera llegó con una propuesta proponiéndonos la reubicación y el traslado de las viviendas. En sí es un traslado involuntario, ha sido un proceso de coacción por parte de la empresa B2 Gold. Nos han visitado de tres a cuatro veces al día, eso ya hace un año que están en ese proceso. Han logrado persuadir a 18 de las familias que están alrededor del posible Tajo y la mayoría todavía estamos de frente y no queremos el proyecto de reubicación de viviendas, no queremos ser removidos de nuestros hogares. Tenemos temor porque actualmente y pese a todas las denuncias que se han hecho ante el Consejo Municipal de Santo Domingo, las denuncias que se han hecho ante Marena y ante diferentes organismos, pues no hemos tenido ninguna respuesta positiva hasta el momento y vemos como la empresa B2 Gold sigue trabajando, sigue su proceso y no se detiene. Ese es el caso específico de ese vecindario. El impacto de la minería en el tema del agua. Se habla de, la empresa dice que hay aguas que están contaminadas, ustedes dicen que hay fuentes de agua que se utilizan para abastecer a la población. ¿Cuál es el problema de fondo? Si es bien, es contarle de que nuestras fuentes estaban muy bien antes que entrar a la empresa. Lo que pasa es que la empresa nunca va a aceptar que ella está contaminando. De igual manera se hace, como le podría decir, mitos mediante los laboratorios que están ahí, donde dicen que las aguas no están contaminadas. Pero realmente, mediante la ayuda de Humboldt, nosotros hicimos un mostreo desde el 2011 al 2014, donde estamos demostrando que las aguas sí están contaminadas. ¿Ves? Entonces, ¿qué es lo que nos ha pasado? En las comarcas de Banadí se han perdido un sinnúmero de ojos de agua, como el naciente de río. Han saturado o rellenado, quebradas como la de los molinetes. Entonces, nosotros estamos perdiendo toditas nuestras fuentes de agua. ¿Qué es lo que nos está pasando? Que nuestra producción ya en las comarcas se mira afectada completamente, porque nadie puede producir sin agua, ni un animal puede producir sin agua, mucho menos una tierra. ¿Quién hace los estudios sobre el estado de las fuentes de agua? El CIRA, el Centro de Investigación de Recursos Acuáticos de la UNAM, ustedes como Centro Humboldt. Marena, ¿qué rol tiene en esto? Sí, básicamente nosotros hemos monitoreado, bueno, es Humboldt, pero justamente prestamos los servicios del CIRA, justamente porque consideramos que ellos tienen el respeto, la calidad, la verdad, única en el país, e incluso son respetados a nivel regional. Y con ellos hemos hecho esos tres muestreos. En su momento fue básicamente para demostrarle a la empresa que las fuentes de agua que estaban cerca de donde iban a explotar, sí tenían buena calidad, eran de calidad potable y tenía un caudal que hubiera incluso perfectamente abastecido a otros municipios de Chontales que justamente están sufriendo de problemas de acceso a agua. El argumento de la empresa es que esas aguas estaban en mal estado y que por eso iban a explotar la minería. Exactamente, o sea, ellos aducían de que había contaminación y que básicamente tomar medidas de mitigación o reducción de impacto no valía la pena porque de todos modos estaban contaminadas. Entonces básicamente desmentimos eso en el 2013 y ahora en el 2015 con los últimos muestreos que hicimos encontramos que lo que hasta cierto punto temíamos y que lo habíamos dicho a Marena, se le había dicho en innegables cantidades de veces al día, distintas autoridades, de que efectivamente iba a haber algún tipo de incidencia por el tajo abierto que dejaba el I-Central y efectivamente encontramos metales pesados que ya es una incidencia de la actividad minera en la zona. La Alcaldía de Santo Domingo, ¿qué posición tiene frente a esta situación? ¿La comunidad participa, es escuchada? ¿Son decisiones que toma la Alcaldía, son decisiones que toma el Ministerio de Energía aquí desde Managua, el Ministerio de Energía y Minas a nivel central con B2GOL? ¿O ustedes pueden participar en ese diálogo sobre lo que ocurre en el municipio? Para ser de franco, que la comunidad ni la toma en cuenta. Toditos los documentos que la Alcaldía ha firmado, ya en permiso y lo otro, lo ha hecho a espaldas del pueblo. Porque sinceramente cuando nosotros ya nos damos cuenta es que ya se están dando los permisos, porque como yo le decía al alcalde, aquí no puede haber minas sin un permiso de una alcaldía, porque son los únicos que otorgan o avalan los permisos, según la ley. ¿Pero qué le deja la minería al municipio? Porque la minería argumenta que ellos están invirtiendo en una serie de infraestructuras, en obras comunales y en distintos recursos que supuestamente le trasladan a la alcaldía. Pues para serles franco, en Santo Domingo no se mira ningún desarrollo completo, nada de desarrollo. Lo que se mira es un empobrecimiento. ¿Por qué? Porque ya la minería, la pequeña minería fue retirada del lugar donde ella está explotando y está explotando en otros lugares que le ha costado conseguir la beta nueva. Entonces, en ese momento se miró que Bedogol no es la solución, porque ella estaba pagando supuestamente a toditos los trabajadores, habían contratado tantos trabajadores. Y entonces en Santo Domingo se miraba un empobrecimiento, pues que cómo le podría decir yo que las pulperías no vendían, que las comerías no salían de su apuro. ¿Ves? Legalmente lo que está haciendo Bedogol en Santo Domingo es empobreciendo a la ciudadanía. Ahora, Marina, ¿tiene alguna participación avalando, digamos, las operaciones de minería o acaso Marina, digamos, ha ofrecido una plataforma para poder dialogar con la comunidad o con organizaciones como ustedes? Bueno, Marina obviamente tiene que seguir todo el proceso del estudio de impacto ambiental que tiene que elaborar la empresa. Implica desde ir a hacer el diagnóstico, etc. hasta la consulta pública. Y efectivamente, digamos que ellos han participado con la empresa, pero hasta ahora, por ejemplo, nosotros hicimos una denuncia en enero firmada obviamente por la población de Santo Domingo que en ese momento denunciaba justamente todas las cosas que estaban haciendo mal la empresa. y sin embargo, pues, a pesar de que la denuncia fue interpuesta desde enero hasta la fecha, Marina no ha tomado cartas en el asunto. Se dijo incluso dentro de la denuncia ambiental cuáles eran aquellos sitios donde se habían encontrado irregularidades, ríos que habían sido rellenados, ríos que estaban contaminados, los ojos de agua que se habían desaparecido, una serie de irregularidades y problemas que estaban ocasionando el proyecto y que no fueron contemplados dentro del estudio de impacto ambiental. Entonces, básicamente, le dejamos lista la ruta donde ellos tenían que hacer la inspección. Sin embargo, hasta la fecha hubo un único intento de hacer una inspección en mayo de este año, pero la quisieron hacer bajo las condiciones de la empresa y básicamente, pues, la población se opuso porque no era donde la empresa quería que fueran a ver, era donde efectivamente estaban los impactos. Y hasta la fecha, pues, eso no se ha repuesto, digamos, no se ha vuelto a poner una fecha para darle seguimiento efectivo a la denuncia. ¿Qué ocurre en el Jabalí Central, donde existe este tajo que ya se está explotando? ¿En ese lugar existía población, fue reubicada o acaso fueron terrenos o fincas que la empresa obtuvo en concesión para explotar? En el caso del Jabalí Central eran terrenos y fincas, en realidad, que lugares donde la empresa compró, ¿verdad?, y está explotando actualmente, pero el daño y el impacto es para los productores que se quedaron aledaños a este sector y que están sufriendo, pues, los estragos porque, como decía él, hay ojos de agua que ya se secaron y ellos tienen su ganado, viven de la agricultura y entonces es un daño, es un despale, es una cosa terrible llegar a ver donde fue algo tan opulento, una montaña, y eso está destruido totalmente. Marvin, pero Santo Domingo ha sido siempre un distrito minero, es decir, un municipio en que históricamente ha existido una explotación de minas, igual que en La Libertad, igual que en Bonanza, Rosita, ¿cuál es la diferencia ahora? Es decir, anteriormente la población apoyaba, convivía con la minería, ¿cuál es la diferencia ahora? Es que lo que pasa es que lo que hace Bedogol es un día, los mineros lo hacen en cien o mil días, ya, tienen unas maquinarias tan grandes, una retroexcavadora tan grande, ya, que ellos lo que avanzan es demasiado grande, entonces los efectos se miran de un día para otro. Ahora, lo que ella decía de los productores, Bedogol está explotando la serranía en Galilea, pues que es Jabalí Central, ya, de esas serranías vendían 60 hojas de agua, un río, dos quebradas, que eso únicamente iban a alimentar la comarca de Banadí, inclusive hay dos productores como es Doña Marisa Chavarría y Doña Socorro Cabrera que quedaron en la zona ahí, ando a Don Ricardo Yacón también, que quedaron en la zona que no han querido venderle, pues, entonces esas tres fincas están desbaratadas completamente porque la contaminación a la hora de los destallidos, de las bombas que ellos tiran, toda la sedimentación les cae a esas propiedades, inclusive, también esas destallaciones perjudica a todo un barrio que se llama Carlos Fonseca que queda a tristes 300 o 400 metros donde miramos que las casas están completamente reventadas, ya, yo creo que hay casas que también van a caer, ya hay unas casas que son de construcciones viejas, entonces, todo eso tenemos. ¿Qué propone el Centro Jumbo, lo que propone este movimiento, digamos, hacia adelante en relación a esta situación? Sí, con respecto a lo que hasta ahora se ha hecho con el Tajo Jabalí Central, nosotros en su momento, y lo continuamos diciendo, de verdad, está dentro de la denuncia justamente que hay que tomar medidas ambientales con lo que se ha hecho hasta ahora, hasta cierto punto bajo lo que han hecho realmente debería detenerse las operaciones y tomarse, o sea, hacerse una inspección adecuada y hasta que se tomen las medidas adecuadas ambientales no seguir operando, ¿verdad? Porque definitivamente están destruyendo y causando contaminación desmedida y por otro lado en el caso del Tajo Antena y es algo que sostenemos junto con la población es que no se dé el permiso ambiental para el Tajo Antena porque definitivamente es explotar en una zona urbana de hecho eso está prohibido dentro de la ley a menos que se declare como de interés nacional y hasta donde sea no hay un documento que diga que está declarado de interés nacional y estás hablando ya no solo del agua ya no solo del suelo y del bosque estás hablando de casas donde habitaban gente desde hace muchísimo tiempo entonces definitivamente la posición ahí es que no se dé el permiso y que ojalá tomen en cuenta la denuncia algo que le falló o le hizo falta decirle Tania es de que abajo del Tajo Antena donde van a abrir ahí está el túnel 900 que es uno de los tentáculos del túnel azulón entonces significa que si nosotros permitimos que donde ellos están ahorita en Tajo Jaurí están fregando el túnel 400 ahí los van a fregar el túnel 900 entonces significa que el túnel azul va a quedar ya con un 50% menos el túnel azul es como una especie de fuente de agua si es una fuente de agua subterránea herencia de la minería de los 40 ya entonces por eso le digo que no se puede cruzar ahí porque ahí está el túnel azul en el caso hay una del permiso del Quiró además que el Quiró es un cerro que le llaman en el Quiró es opulente en agua también tenemos ahí una problemática que es una zona arqueológica ya ahí tenemos este como le llaman en Carpules donde están los ídolos y todo las paredes del cerro están bien pintorescas con las cuestiones que hacían nuestros antepasados pues con los dibujitos ¿ves? Gracias Marvin Borges Gualkiria Marín Tania Sosa Marena debería de inspeccionar y pronunciarse con el mismo celo con el que supuestamente abordó la problemática de Rancho Grande con el respaldo de la presidencia de la república para evaluar si realmente es viable o no el desarrollo de la explotación minera en esta zona de la presidencia de la presidencia de la presidencia